Música Estamos acá en el campeonato en la pista ZAMP que está muy bueno es un campeonato múltiple, hay bicis, hay skate ya corrieron los principiantes, estamos esperando entrar nosotros los amateurs el complejo está muy bueno, la verdad, muy completo y bueno, estamos acá disfrutando la tarde y la pista que está muy buena están en muy buenas condiciones, así que vamos a ver qué pasa Música ¿Cómo anda la gente de Streamtime? Soy Renato y estamos acá en la práctica amateur está lindo el día porque bueno, el sábado pasado se suspendió por un poquito de lluvia y bueno, el clima, así que nada, acá en la práctica y bueno, andando mucho para pedirle fuerte al deporte, aguante Música 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 Música